Los vecinos han repudiado los actos cometidos por los funcionarios de la Guardia Nacional desde muy temprano en la avenida Atlántica, específicamente a la altura de Los Mangos. Desde muy temprano han lanzado bombas lacrimógenas, los vecinos han mostrado total repudio ante lo sucedido. Hay un joven detenido, la Guardia ha custodiado a comitivas de la Gobernación, la cual está haciendo la limpieza de la vía, la cual se ha mantenido cerrada desde el inicio de las manifestaciones a nivel nacional. Este es el reporte para Analítica, desde Ciudad Guayana, Pable y Saustos.